Top 5 lugares embrujados de Yucatán, parte número 6. Bienvenidos, hoy conoceremos, otros 5 lugares embrujados de Yucatán. Comenzamos. Número 1. La niña fantasma, del truque, de vaca. En una antigua hacienda, del municipio de Vaca, en una ex hacienda llamada San Isidro Cupsó, tuvo lugar un trágico accidente, con un truque, ya hace más de 20 años. La historia narra que a finales de 1980, un niño de 7 u 8 años jugaba con su hermana, de 12 años, en los terrenos del sitio. Pero todo terminó, cuando la desgracia se hizo presente. Aquellos dos niños vivían en el lugar, debido a que su padre laboraba ahí mismo. Según se cuenta, el niño, se encontraba cerca de un truque, cargado con penca de enequén, sobre unas pequeñas vías ferriles, al igual que su hermana, que se encontraba al lado de otro truque, pero en el paso medio de las vías. Fue entonces cuando al notar esto, el menor con la intención de asustar a su hermana, empujó uno de los vagones que estaba a distancia de ella, sin embargo este al estar cargado, tomó velocidad, y al estrellarse con el otro truque, causó que aplastara, y cercenara, casi por la mitad del cuerpo de la niña, quien murió poco tiempo después. A partir de entonces la hacienda, y sus alrededores, nunca volvieron a ser los mismos. Número 2. Real, de Salinas. Un viejo pueblo fantasma, muy cercano a Celestún, exactamente a 10 kilómetros, pertenece actualmente a Campeche, debido a las modificaciones territoriales, sin embargo está muy cerca de Yucatán. Se cuenta que aquel lugar fue un próspero punto costero, donde las actividades salineras, y del palotín te dejaron como resultado, una próspera comunidad. Que floreció en el siglo antepasado, hoy día solo quedan unas melancólicas ruinas, de sus casas y edificios. Producto de una supuesta maldición, contra aquella zona en específico. Cuenta la leyenda, que por ahí de los años 70, un joven campechano, raptó a una hija de un conocido comerciante de aquella zona de Celestún, lo cual causó que Celestún cerrara todos sus caminos hacia Campeche, llegando incluso a negarse, a vender insumos a sus contrapartes de Campeche, como resultado mucha gente cayó en la ruina, hambrientos, y sin trabajo, sumidos por la miseria, causada por aquel quiebre de relaciones comerciales, cuenta la historia que desesperados por tal situación, la gente que pertenecía a Campeche pidió la ayuda de un brujo, muy poderoso de la región, y con ello aquel brujo maldijo Celestún, sin embargo no se sabe que ocurrió en realidad, o si la maldición se revirtió o fue revertida, acabando con el esplendor de Real de Salinas, causando la muerte de muchos de sus habitantes, destruyendo sus negocios, y quienes al final sobrevivieron, huyeron de Real de Salinas, para nunca volver. Y así, es como nace el pueblo fantasma, de Real, de Salinas. Según la leyenda, sin embargo pudo haber sido una combinación de factores, que llevó al fin a este poblado, la distancia, la industria extranjera, y el fin de las haciendas. Se convirtieron en la verdadera maldición, de Real de Salinas. Número 3. La Oada, de Uman. Un tipo, de sitio muy común, en la península de Yucatán, debido a la explotación, de yacimientos de piedra caliza. Ubicados sobre la carretera Uman-Campeche, son un atractivo turístico peligroso, debido a sus corrientes internas, y a su enorme profundidad. Sin embargo parece ser que este, no es el único peligro que alberga este peculiar lugar, debido a que en uno de ellos han ocurrido una serie de trágicos incidentes, que han acabado con la vida de una cantidad considerable de personas. Más allá de ello, la mayoría de estos casos han sido homicidios culposos, o imprudenciales, sin embargo esto empezó a ocurrir cuando el agua empezó a fluir dentro de estos yacimientos, como si una fuerza reclamara un hórrido tributo. Número 4. La mestiza fantasma, de Paseo de Montejo. Se cuenta, que en un conocido café, de la gran zona de Paseo de Montejo, se suscitan sucesos paranormales frecuentemente, que a menudo toman por sorpresa a los trabajadores, quienes afirman ver caerse cosas por sí solas, escuchar voces, y sobre todo ver la aparición de una señora, de edad avanzada, con un típico hipil, y un velo blanco cubriéndole el rostro, de vez en cuando, causando los escalofríos más profundos, a quienes la han visto. Tú podrías estar ahí ahora mismo, o pudiste haber estado ahí en algún momento, y nunca te habrías enterado que en el lugar donde te tomaste un café tan tranquilamente, es un lugar emberujado. Este lugar, se mantiene en secreto, debido a que la compañía de servicios, que opera en este establecimiento así lo ha pedido. Número 5 El poblado fantasma, de Uluch. El antiguo, y perdido asentamiento de Uluch, un pequeño poblado desaparecido, que se encuentra escondido, en la selva seca de Yucatán. Este poblado fue abandonado hace aproximadamente 200 años, debido a que el lugar, sufrió un brote de cólera que acabó con la mayoría de sus habitantes, este lugar es enigmático, y particularmente oculto, en la profundidad de una maleza ponzoñosa. En su interior, podemos apreciar una antigua pintura, de aquella época, sin embargo coronando el atrio, aparece pintado lo que pudiera ser, un ojo encerrado, en un triángulo brillante, lo cual conocemos hoy, como ojo illuminati, algo fuera de contexto, debido a la edad del sitio, que se remonta a la colonización temprana. Sin embargo, es tan antigua la pintura, que es difícil deducir que es lo que quisieron pintar, en ese mural. Este lugar, es de un nivel de dificultad medio, de acceso, ya que no hay camino, y es difícil identificar, el único edificio que aún queda en pie, su antigua capilla, o, iglesia. Pero que lo hace un lugar embrujado? Simple. Su población de entre 100, y 200 personas aproximadamente, murió de cólera, y ya hace enterrada muy cerca de su capilla. Esto significó el fin de este poblado, y con ello el lugar quedó abandonado. La dura, y oscura realidad demuestra que nada asusta más, como un hecho real, alejado de todo hecho fantasmagórico. Por experiencia propia, y de primera mano pude confirmar, que si hay actividad paranormal, y me quemo las manos afirmando esto, durante el día. Escuche voces, gritos, y un extraño aire frío, junto con un silencio y una paz tan aterradoras, que te dan nervio solo el hecho de estar en aquel olvidado lugar. Otro dato interesante, es que los insectos son insoportables en aquel lugar, tábanos, avispas, moscas, abejas son implacables. Como dato final, y a voces de los pobladores más longevos de áreas cercanas, se dice que en sus alrededores hay tesoros enterrados, y si llegaras a encontrar uno, lo más recomendable es dejarlo donde lo encontraste, o curarlo. Ya que ellos afirman, que si lo llevas a tu casa ocurrirán muchas desgracias, ya que cargan con la maldición, de sus antiguos propietarios, que murieron de forma repentina. Más allá de todo, ¿te atreverías a pasar una noche en este recóndito, y solitario lugar? ¿Dónde pasar una noche, podría ser de las peores de tu vida? Hasta la próxima, soy Atanke, dime, ¿conoces algún otro lugar emberujado, que yo desconozca? Cuéntame en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.